voy a mostrar lo que no se debe hacer en una instalación dual boot de windows 10 junto a linux en este caso es windows 10 junto a linux mint ya lo expliqué en un vídeo anterior aunque solamente lo expliqué no lo mostré así que en este vídeo voy a mostrar algunos errores entonces en el vídeo anterior decía que lo primero que teníamos que verificar era que nuestro equipo o nuestro sistema de windows windows 10 en este caso saber si está instalado en modo wifi o en modo bios para eso entonces tenía que ir aquí al icono de windows y abrir administrador de discos por supuesto que hay otras formas de averiguarlo pero esta me parece la más sencilla entonces aquí tengo un disco 0 y este disco 0 tiene en este momento cuatro particiones pero si vemos las cuatro particiones ninguna dice que sea la partición del sistema f por tanto eso significa que en este caso windows 10 está instalado en modo bios entonces observen la primera partición dice reservado para el sistema la segunda es la unidad c la tercera dice que es la partición de recuperación de recuperación de windows y tenemos 4 gigas que no están asignados dice no asignado incluso ya en un vídeo anterior aquí otro otro error adicional que hay es que como tenemos un particionado de tipo de os y este particionado solamente soporta hasta cuatro particiones primarias si yo dejaba esta esta últimos estos últimos 4 gigas como una partición primaria entonces ya no hay espacio para crear una nueva partición donde instalar linux mint eso lo expliqué ya en un vídeo anterior pero entonces vamos a dejar así como está el sistema el particionado del disco con solamente tres particiones a pesar de que vamos a perder los últimos 4 gigas que están al final del disco pero con tres particiones linux mint va a poder reducir la partición c de windows e instalar linux mint pero por supuesto en este vídeo estamos haciendo lo que no se debe hacer entonces lo primero va a ser insertar la usb de instalación de linux mint aquí está la usb es un equipo real no es una máquina virtual entonces cerramos la usb y aquí windows dice que supuestamente la debemos formatear porque no detecta que tiene o porque no le gusta la usb pero aquí debe funcionar debemos tener aquí vamos a reiniciar el equipo recordar que también ya lo he explicado en el vídeo anterior y eso sí lo mostré que debemos quitar el inicio rápido de windows para que el instalador de linux mint pueda hacer el particionado del disco pueda manipular el disco para poder hacer el particionado entonces aquí me voy a escape y voy a ingresar con f10 al bios setup entonces como estamos haciendo lo que no se debía hacer aquí en system configuration y en boot options observen que como windows 10 está instalado en modo bios aquí están activos tanto el wifi boot order como el legacy boot boot order ok y ya estamos aquí dentro del setup del computador y si vemos en system configuration y en boot options observen que están activas tanto el wifi boot order que sería este de aquí el wifi boot order y también el legacy boot order entonces el primer error que cometemos es que recordar que windows en ese momento está instalado en modo bios entonces el primer error es que la mayoría de tutoriales de instalar me va a decir que deberíamos desinstalar o desactivar el modo legacy support entonces el problema es que si lo deshabilitamos entonces el problema es que si lo deshabilitamos y aquí le decimos que si recordar que voy a volverlo a habilitar observen que aquí dice que si cambio estas opciones puede que el sistema actual que está instalado no vuelva a botiar y eso es precisamente lo que va a suceder entonces como está deshabilitado el legacy support voy a mostrarles que incluso voy a dar aquí un f10 y guardar las opciones y voy a quitar por un instante la usb usb fuera bastante oscuro pero ahí quedó fuera un poco oscuro para tratar de mostrar lo mejor posible la pantalla pero observen que aquí ya no vuelve a funcionar o no vuelve a arrancar windows 10 está tratando de buscar otras opciones aquí por ejemplo dice que intenta arrancar desde ipv4 o ipv6 y al final dice que no puede y se apaga es decir que para que windows 10 siga funcionando en este caso no debemos quitar y ahora vamos a volver a intentarlo y luego estoy haciendo voy a insertar nuevamente la usb y vuelvo a prenderlo y aquí voy a dar escape y vuelvo nuevamente a f10 entonces en este caso en particular como windows 10 está instalado en modo bios esto debe estar activo enable para que pueda funcionar el wifi boot order y el legacy boot order pero como estamos haciendo aquí todo lo que no se debe hacer vamos a hacer la instalación asumiendo que solamente o vamos a instalar linux min utilizando el modo wifi entonces vamos a ver si funciona o no funciona entonces vamos a deshabilitar el legacy support y también vamos a deshabilitar el secure boot y aquí vamos a dejar la usb como la primera en el orden de arranque USB aquí perfecto ya la usb está como la primera en el orden de arranque entonces estamos haciendo lo que no se debe hacer y vamos a instalar linux min en modo wifi pero ya windows está instalado en modo bios por supuesto nos va a dar un error pero quiero saber exactamente qué va a pasar hemos cambiado varias veces lo del legacy support aquí me está diciendo que para confirmar esta esta acción debo escribir 13 40 y enter 1 3 4 0 y enter y aquí entonces vamos a instalar en este momento linux min en modo wifi observen este menú que está aquí dice gn o group versión 2.06 y aquí dice que estamos vamos a hacer la instalación en modo wifi ok entonces aquí empezaríamos con la instalación pero quiero mostrar ya que quiero hacerlo todo lo más gráfico posible voy a abrir g parted todo g parted perfecto entonces aquí tenemos el disco sda que es nuestro disco interno y en este momento tiene tres particiones ntfs y entonces si le damos aquí en view y device information aquí observen que dice que la tabla de particiones es de tipo ms dos entonces esta tabla de particiones sólo admite cuatro particiones primarias así que aquí tenemos tres particiones primarias que ya las ocupa windows y tenemos una partición disponible o no hemos creado la cuarta partición o ya tenemos una cuarta partición disponible para instalar linux min entonces esto lo vamos a cerrar y vamos a empezar con la instalación entonces quiero saber si linux min se puede instalar en modo wifi teniendo un particionado de os ok los primeros pasos de la instalación idioma en español observen entonces el primer error que está diciendo es que en este equipo no se ha detectado actualmente ningún sistema operativo y aquí nos pregunta qué queremos hacer y la única opción que da es borrar el disco o en más opciones entonces aquí en más opciones podríamos verificar el particionado actual pero observen parece que ni siquiera detecta el disco es aquí está el disco sda1 pero observen aquí están las particiones sda1 las particiones de windows que ya veíamos sdb1 y sdb2 estas son las particiones de la usb de la usb de instalación pero las particiones de la sda1 él no es capaz de detectar que tenemos instalado windows entonces ese ya es un pequeño problema verdadero problema todo porque estamos intentando instalar windows en el modo perdón estamos intentando instalar linux pin en el modo wifi gpt pero windows ya estaba instalado en el modo bios ok entonces la forma correcta para hacer esto es la siguiente incluso podríamos voy a hacer otra prueba adicional ya que estoy aquí un bonus track entonces voy a apagar aquí shutdown aquí le doy a dar enter y voy a prenderlo nuevamente escape y de nuevo doy f10 entonces para que esto funcione así como está instalado windows tenemos que el legacy o por habilitarlo enable de nuevo la advertencia y aquí entonces observen que en el boot order aquí en el wifi boot order aquí el primero es el usb cd dvd y en el legacy boot order también el primero es usb disquete entonces vamos a dar aquí un f10 para guardar y vamos a ver cómo arrancamos de nuevo me va a pedir ah no perfecto aquí doy un escape entonces si observamos aquí en f9 donde dice boot device options observen que aquí en este computador en particular hay dos opciones para arrancar el usb entonces la primera dice usb hard drive en modo wefi y usb hard drive en modo normal es decir la primera línea sería instalar linux mint en modo wefi y la tercera línea sería instalar linux mint en modo bios que es la tercera línea pero quiero nuevamente cometer el error y decir que de todas maneras lo quiero instalar en modo wefi y vamos a ver si esta vez funciona o vuelve a decir que no encuentra windows que no encuentra windows de nuevo en esta opción voy a intentar nuevamente instalar linux mint en modo wefi pero windows está instalado en modo bios aunque ahora sí activamos las dos opciones es decir activamos el legacy soporte instalar los codecs multimedia y continuar y ahora sí vamos a saber si así como estado con esta configuración detecta o no detecta windows y no de nuevo dice que no encuentra instalación de windows entonces la forma correcta ahora sí vamos a hacer la instalación en la forma correcta sería nuevamente dar aquí un restart restart aquí doy enter de nuevo entonces voy a mostrar exactamente la configuración que debemos tener para poder instalar linux mint o windows pero en modo bios cuando windows está instalado en modo bios entonces repito ingreso nuevamente al f10 y aquí en boot options están estas dos opciones está en legacy soport activado o enable el secure boot está desactivado y están todas estas opciones el usb el usb está el único el detalle es que la usb se configura de primeras en ambas opciones pero esto significa que el usb el usb el usb el usb si no con la tercera línea que dice usb hard drive y aquí entonces se va a instalar observen que el menú es un poco diferente aquí se va a instalar linux min 21.2 xfc y si se va a instalar linux min en el modo bios y ahora se supone que ya si va a detectar la instalación de windows y si va a poder hacer la instalación este procedimiento por ejemplo también aplicaría si tuviéramos instalado windows 7 porque windows 7 digamos recuerden que cuando empezó o cuando salió windows 8 o windows 10 la gente seguía instalando o seguía utilizando windows 7 a pesar de que el computador era tenía el arranque tipo wifi la gente seguía o seguíamos instalando o utilizando windows 7 entonces necesariamente windows 7 para funcionar en un equipo del 2012 o 2013 en adelante se le debe activar el modo legacy support y windows 7 se debe instalar con el particionado tipo de os entonces este tutorial aplicaría entonces si tenemos instalado windows 7 en un computador que tenga el sistema o el arranque wifi por supuesto que si tenemos un computador antiguo de 2012 o antes que tenga windows 7 pues esto este tutorial no aplicaría pero aquí se supone que ya ahora si vamos a tener o vamos a poder instalar en la forma correcta windows 10 en modo bios junto a linux mint en modo bios de nuevo instalar los coex multimedia continuar y viene la prueba de fuego tarán 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 datos a ten observen ahora si dice este equipo tiene instalador actualmente windows 10 que quiere hacer instalar linux mint junto a Windows 10 y esto es lo que queremos hacer le damos aquí continuar y entonces ya tenemos aquí las opciones que mostré en el video anterior que podíamos darle el tamaño exacto a Windows, el del lado izquierdo y a Linux Mint lo dejaba en toda la mitad aquí 57.6 GB para Windows y 57.6 GB para Linux esta sería la nueva unidad C de Windows de 57.6 GB y Linux Mint con 57.6 GB le daríamos a instalar ahora recordar que en el video anterior daba como 60 GB más o menos porque no estábamos perdiendo los 4 GB que cree a propósito la partición número 4 FAT32 para mostrar el otro error pero aquí ya entonces el proceso de instalación es muy similar por supuesto se va a instalar Linux Mint en modo BIOS porque Windows 10 ya está en modo BIOS tenemos un problema social aquí hay un problema aquí dice que me va a crear una partición ESP ya no me gustó de todas maneras me va a instalar Linux en modo ESP en modo UEFI otro error este no lo había visto antes pues esto no me lo esperaba ok ok voy a ponerle aquí de nombre Tux creo que esta instalación también me va a dar error de todas maneras dejemos que haga la instalación a ver en qué resulta pero no me gustó al vivo ver la vuelta a España ok ya está terminando la instalación de Linux Mint aunque no estoy seguro si funcione porque durante el particionado del disco ok aquí ya terminó dice la instalación ha terminado instalación terminada reiniciar ahora entonces durante el particionado del disco vi que también en forma automática creaba una partición para una partición ESP y eso se supone que solo funciona en UEFI así que de todas maneras como este es un video de lo que no se debía hacer vamos a ver si funciona pero lo dudo quito la USB y aquí parece que funcionó Linux Mint en la primera línea y Windows 10 en la última vamos a ver si arranca Linux Mint ok aquí ingresamos la contraseña creí que no iba a funcionar porque vi la partición ESP pero quiero ver si aquí tenemos Gparted no está instalado Gparted quiero instalarlo aunque me va a decir que está bloqueado porque está actualizado en forma automática tal vez podemos instalar solo quiero ver cómo fue el particionado automático que hizo Linux Mint es una partición extendida y creó una partición del sistema EFI y aquí tenemos la partición raíz 41 para mí y quiero ver si Windows funciona tengo mis dudas sigo dudando de lo que acabo de hacer sigo dudando de lo que hice aquí vamos a ver si arranca Windows y arranca también aquí está aquí está Windows funcionando ya que estoy en Windows miro el particionado del disco esta sigue siendo la partición reservada de Windows sería la unidad C que ahora tiene 561 gigas ahora esta dice que es la partición de recuperación de Windows esta que es de 961 gigas ah no esta de aquí sería la partición EFI pero de pero de Linux de Linux Mint y aquí Windows la ha montado como la unidad D y esta de acá entonces sería la la raíz de Linux Mint ya quiero ver que hay aquí es FAT32 pero aquí Windows la montó como la unidad D sin permiso observen aquí hay EFI y aquí están los datos del EFI de Ubuntu de Linux Mint esto es nuevo para mí ok hoy aprendí algo nuevo seguiré probando entonces